Han fallado no en uno, sino en varios, en varios de los requisitos que están a partir del artículo 96 como poder constituyente capítulo único. Este, este articulado es idéntico incluso a la constitución nula y anticonstitucional, a la reforma nula y anticonstitucional aprobada recientemente. No se ha modificado. Artes y ahora son vigentes. Dice, en su artículo 98, uno de los requisitos, inciso 3, el Poder Ejecutivo, en un solo acto, deberá publicar la declaración de la necesidad de reforma y la convocatoria a elecciones en el boletín oficial y diarios locales. Ahora, nosotros hemos verificado y tanto la declaración de la necesidad de reforma y la convocatoria a elecciones no fueron publicados en diarios locales. Y eso es un requisito fundamental para que toda la convención sea válida. ¿Y qué dice el artículo 4, el artículo 6, inciso 4? Esta constitución, la del 86, no perderá su vigencia si fuera derogada por otro medio distinto a lo que esa dispone. Fue violado uno de los requisitos fundamentales que está en el 98, inciso 3, que es dar publicidad en los diarios locales. ¿Sí? Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Es deber de todo funcionario, continúa el artículo 6, inciso 4, y de todo ciudadano contribuir al restablecimiento de la efectiva vigencia del orden constitucional y sus autoridades legítimas. Es una obligación de todo ciudadano volver a la verdadera constitución del 86. Y sigue diciendo en el inciso 5, cuando se intentara subvertir el orden constitucional, como lo ha hecho Gerardo Morales y su gobierno, le asiste al pueblo de la provincia el derecho a la resistencia cuando no fuera posible otro recurso. Tenemos la obligación de contribuir al restablecimiento de la efectiva vigencia del orden constitucional de la constitución del 86, y nos asiste el derecho a la resistencia, que entendemos como derecho pacífico y entendemos como desobediencia civil pacífica a todos los poderes que actúen bajo la nueva reforma constitucional, porque es nula en tanto y en cuanto no cumplieron con los requisitos, entre ellos publicar en los diarios locales la declaración de necesidad de reforma y la convocatoria a elecciones del boletín oficial. Otro de los requisitos que no cumplieron están el artículo 100, los convencionales constituyentes no podrán desempeñar ninguna función o empleo público nacional, provincial o municipal, mientras ejerzan sus funciones, algo que el gobernador Morales, al ser presidente de la convención, violó. Eso está como prohibición en el artículo 100, está prohibido. No cumpliendo los requisitos que establece para reformar esta constitución, la reforma es nula y anticonstitucional. Frente a eso nosotros, frente a lo que vemos como que no respetó la constitución provincial para la reforma, tampoco respeta, y eso también hay que decirlo, no respeta ni la constitución nacional y los tratados internacionales. En la cuestión de la discusión ya de los derechos. Pero estamos hablando de que en la convocatoria y en la necesidad de la declaración no se respetaron los requisitos. Es lo mismo que nosotros como sindicatos no cubriquemos el anuncio de las elecciones. La elección es inválida, el acto es inválido. Con más razón, una reforma constitucional. Frente a eso nosotros, Primero, como no han presentado, como no se han presentado en los diarios locales, los diarios locales son el tribuno y el pregón. No se hizo la publicidad desde el 24 de noviembre hasta el 25 de enero. Sabemos que no estaba la publicidad de declaración de reformas. No se dio público conocimiento. No se publicó desde el gobierno esa noticia, esa publicidad. Nosotros ya hemos verificado en sus diarios, pero convocamos a toda la ciudadanía a que aporten las versiones impresas, porque no hemos tenido acceso a todas las versiones impresas. Necesitamos la colaboración de toda la ciudadanía que traiga a los periódicos, acá al sindicato CEDES, a partir de este momento, los periódicos en tribuno y pregón, las emisiones impresas completas desde el 24 de noviembre hasta el 25 de enero. Porque eso va a ser la prueba de la presentación que vamos a hacer ante la Corte Suprema denunciando esta irregularidad que le da nulidad a todo el acto y a todo lo que está actuando, tanto el Poder Judicial, el Legislativo, como el Ejecutivo, en nombre de la nueva Constitución. Todo es duro. Estamos denunciando eso. Y para nosotros, como nos asiste la nueva Constitución, nos asiste a la obligación de contribuir al restablecimiento del orden constitucional previo y el derecho a la resistencia. El derecho a la resistencia que se está dando en las calles y en la ruta es un derecho constitucional frente a los sediciosos, al pedicioso de Gerardo Morales, a los sediciosos del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Eso era el anuncio que deberíamos dar, reiterar que necesitamos que toda la sociedad y toda la población, los docentes y toda la sociedad, contribuyan a traernos los periódicos desde el 24 de noviembre al 25 de enero, las versiones impresas completas del tribuno y del pregón. Van a ser bien recibidas porque van a aportar a todos los ciudadanos a constituir la prueba, la prueba impresa, que ya sabemos, que hemos verificado, que es así como decimos, han faltado este requisito del Poder Judicial, por lo tanto han violado uno de los requisitos fundamentales para que tenga vigencia la reforma. Muchas gracias. Hasta ahí nomás. Y a los cuyos. Compañeros, gracias. Y además, desde las organizaciones, digamos, de la Santana Vierta, el pueblo de Naciones Indígenas, el Departamento de la Territoria y la Defensa de la Vida, solicitamos al candidato, al vicepresidente del Cente Cambiemos, el Cente de las Naciones de Mala Fe y como Cacto de la Tricañota, más del 95% de las 400 comunidades y 500 presidentes de la provincia que fue, le estamos diciendo, basta la valencia, basta el solicimiento de la posición, basta el foco de la pido, y nadie le recibe a la mano de tierra. El camino es el de algo sincero a través de la institución representativa con vendedores intensivos de organismos internacionales y de derechos humanos y a través de nuestro correo de consulta que tenemos que integrar el correo de indígena en la provincia de Cucuy y el foco de partida en la unidad de la reforma inconstitucional. Bueno, por último, recordar también a la agenda de hoy, que es a Marta Colandorcha, acompañando a los docentes que vienen luchando por un salario digno y también en contra de esta reforma inconstitucional con esa espalda de fuerza. También recordar una jornada provincial que viene para el día jueves, que vamos a estar movilizando en toda la provincia de Cucuy y seguramente con permanencia en los cortes de ruta que están realizando también en las distintas localidades. Esto se va a hacer junto con la multisectorial, sindicatos, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, comunidades de pueblos originarios, todos en conjunto para este jueves que viene. Por lo pronto eso y seguramente se irá hablando después sobre la agenda que viene y va a ser anunciada por la multisectorial.